Esto es Vinology. Ok, son bienvenidos a Vinology. Este es the very first one, el primer, primer, primer episodio que estamos llevando a cabo aquí desde el teatro griego. Frank Romero Day. Aquí vamos a empezarles a contar la historia de hashtag Esto es Vinology, este videoblog que te va a contar todo acerca de la vendimia de vinos, bodegas y, y, y muchas cosas más. Y para este primer programa, entonces estamos aquí en Barbie. Es el ingeniero Daniel Chicaguala, el subsecretario de Infraestructura que nos va a dar algunos adelantos de lo que va a pasar aquí. 3, 2, 1. Ok, ya estamos aquí con Daniel. Queremos que nos cuentes cuántas personas están trabajando hoy. Cerca de 80 o 90 personas trabajando. ¿Cuándo comenzaron las obras? Empezaron aproximadamente hace dos semanas y tenemos ya un avance muy importante. ¿Qué sorpresas hay para el público de esta edición? Se incorpora este año un show de drones. Wow, wow. ¿Cuántos drones son? Entre 40 y 50 drones que van a estar por el aire. ¿Cuántas personas caben aquí en el anfiteatro? Aproximadamente 32.000 personas. Wow. Pero me pregunto a Daniel, ¿a qué hora se levantan ustedes a trabajar aquí? Acá empiezan a las 7 de la mañana, terminan alrededor de las 8 o 9 de la noche. Yo lo digo por el sol, porque son las 10 de la mañana y el sol está... Falta una pileta aquí. Esa es la piscina. Estamos a venir a visitar varias veces aquí al anfiteatro. Queremos que nos vayas mostrando después los avances, porque hoy estamos viendo toda la puesta de Liars, pero pronto van a empezar a ver el montaje de escenarios. Exactamente. Gracias, Daniel, por haber estado con nosotros. Esto es... Vinology. Vinology. I love it. Ok, ya terminamos de grabar el primer episodio, así que nos vemos mañana, que estaremos mostrando los ensayos. Hashtag esto es Vinology. 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 Gracias por haber estado con nosotros. Los esperamos mañana. Adiós. Esto es... This is... Vinology. I love it. I love it.